Yeah, el niño que gritó lobo, pero esto no es para mí, esto es para ustedes, esto es para que la canten ustedes Yeah, come on man, you know it's good, ah, ah, come on ya Ahora todo me llueve, las bendiciones llueven, el dinero me llueve, las mujeres me llueven Y siempre agradecido, no por lo que yo tengo, por lo que yo he vivido y como me mantengo Ahora todo me llueve, las mujeres me llueven, las bendiciones llueven, el dinero me llueve Y siempre agradecido, no por lo que yo tengo, por lo que yo he vivido y como me mantengo La salud mental es lo primordial, y el que te diga lo contrario para mí está mal Y no es por criticar, esa no es la intención, pero con todo lo que ha pasado baja la tensión Hay gente sufriendo de más y necesitan la tensión, y el que nosotros hacemos lo damos por el montón Y no es cuestión de darle dinero, es cuestión de escucharlo y no ponerle espero El gobierno me llamó pa' darme ayuda, eso espero, pero mientras tanto yo sigo en el avispero La verdadera pandemia es la división, en un mundo conectado no hay conexión Qué lamentable, no tengo pa' pagar el cable, solo quiero que alguien me hable Pa' ver si salgo detectable Ahora todo me llueve, las mujeres me llueven, las bendiciones llueven, el dinero me llueve Y siempre agradecido, no por lo que yo tengo, por lo que yo he vivido y como me mantengo Ahora todo me llueve, que me dicen me llueve, quizás no es pa' tanto, pero chequea el weather Ahora todo me llueve, ahora todo me llueve, las bendiciones llueven, el dinero me llueve Si lo agradecido, y yo estoy bendecido, y les deseo lo mejor este año, y que el próximo no haga tanto daño ¡Gracias!